Y también la Consejería de Educación ha recibido las críticas de la oposición por el sistema de gratuidad de los libros de texto y las becas para comedor. Chuntar agonisista pide que se mantenga la reutilización de libros y considera insuficiente el dinero destinado a estas ayudas, hasta un millón y medio de euros para libros de texto y tres millones para becas de comedor. Seguramente habrá familias que habrán cumplido los requisitos económicos y sociofamiliares y se quedarán sin ayuda porque no habrá partida presupuestaria. Porque, lógicamente, apelarán en caso de empate a una serie de requisitos que acaban siendo un sorteo al final. Los emigrantes, tampoco que no estén legalizados, no van a poder recibir esta ayuda, con lo que todavía la equidad, si cabe en esta situación, va a ser más compleja.